hola hola mis amores perios del signo de cáncer sol luna ascendente y venus aquí talana irín de nairín tarot para hacerte una lectura vamos a ver la ventana al futuro que te espera en el amor no tiene fecha específica cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar así que vamos a ver si estás aquí mirando para cáncer pues esta es tu energía se te estoy hablando a ti y sería lo que te espera con cáncer en un futuro sea en las próximas semanas vamos a ver mira viene un cambio poderoso aquí para ti que todavía no estás viendo claramente y se termina aquí un ciclo de dolor un ciclo difícil porque la suerte que está cambiando a tu favor con esta persona puede que esté liando con capricornio hay algo que no estás viendo todavía muy claro porque me sale como el eclipse pero viene un cambio bastante poderoso aquí va a haber un cambio a tu favor puede que esté liando con sagitario también hay una situación aquí que hasta ahora ha sido un poquitico cambiante un poquitico o sea que no se había como materializado o algo que no se había concluido pero ahora va a finalizar y va a ser para bien si alguien se va a dejar aquí de una situación o sea tu persona especial se va a alejar de una situación tú te vas a alejar de una situación pero esto va a ir para algo mejor si esto va a traer el balance a tu vida y a la vida de tu persona creo que esto está guiado por ángeles que le está aquí va a ver como un cambio si aquí va a ver acción si hasta ahora ha habido como un estancamiento una demora aquí a ver acción porque porque a quien va a ir a se le va a desbloquear el chakra del corazón y va a seguir sus sentimientos en vez de su cabeza ok me habla aquí de un contrato alguien va a venir a comprometerse o se va a terminar un contrato y te va a traer fuerza alguien va a ganar la fuerza o para comprometerse o sea para elevar esta conexión ok a ver un cambio positivo aquí entre tú y tu persona especial que veo de que esta persona siente también que contigo tiene fuerza esta persona se va a alejar de algo negativo algo que le dé para que le desbalancea para ir hacia algo mejor o sea si está en otra relación se va a alejar para ir hacia a ti o tú hacia esta persona y si no hay ninguna relación pues puede ser lo que sea que esté teniendo en su vida lo que sea que esta persona le esté evitando estar a tu lado así sea algo interno miedos o algo así se va a alejar de eso y viene y quiere 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 transformar esta relación de manera positiva y lo digo así porque me sale que la suerte está de tu lado pero no estás viendo todavía entonces hay que ver como un cambio ok vamos a ver si alguien va a tomar una decisión y lo que tú has estado esperando viene hacia ti puede ser alguien que esté a la distancia pero definitivamente hay una decisión aquí que se va a tomar que va a avanzar esta relación mira porque la conexión entre ustedes es bastante fuerte pues una conexión de llamas o almas gemelas cuando sale esta carta a veces habla de esto me habla un amor muy muy transparente muy fuerte o sea ustedes pueden que sean diferentes pero a a ver sean iguales puede que ambos tengan familia tengan hijos o hay aquí algún compromiso que hasta ahora los ha no sé separado pero veo que están destinados a estar juntos y ustedes se sienten que están comprometidos el uno al otro por aquí me sale el contrato ok esta persona puede que tenga mucho dinero o sea una persona muy estable puede que sea una persona mayor puede que se conozcan desde hace mucho tiempo me habla de una persona que te quiere brindar una estabilidad que le puede traer un balance a tu vida si es una energía masculina sobre todo es una energía muy muy protectora yo veo que esta persona quiere definitivamente un compromiso contigo lo que sea que signifique esta situación puede ser simplemente mudarse juntos puede ser tener hijos puede ser no sé comprar casa juntos pero esta persona quiere algo estable contigo algo que sea duradero va a tomar una decisión repentina o sea que a amor tú no vas a ver esto venir por ejemplo si la persona estaba en una relación pues pum de pronto se termina y va hacia lo hace alguien más o si aquí va como una relación como que una algo repentino ok pero definitivamente fíjate compromiso a quien puede ser se aleja de un compromiso también se está alejando un compromiso y si creo que una colección de llamas gemelas si tú sientes que esto es una colección de llamas gemelas por aquí tengo unos vídeos que te explica sobre eso también en mi otro canal tengo muchos vídeos y en el academia punto tribu ya nos puntocom tengo talleres que habla sobre la separación la unión todo esto así que vete a verlo yo veo que había alguien que tenía una indecisión no sabía qué hacer qué paso tomar y esta decisión se va a terminar alguien también que no veía y ok cómo hago esto pero mira pero si definitivamente ya va a ver un final y este final alguien va a tocar fondo y de ahí va a salir un renacer mucho mejor por ejemplo también si tú tuvieras una relación con esta persona a ver como un final que va a traer un comienzo nuevo pero como me sale la carta de walking away de alejarse me está hablando también de que alguien se está alejando de una situación para avanzar hacia algo que es muchísimo mejor ok donde hay muchos sentimientos de una conexión muy fuerte muy poderosa con esos amantes allí puede que hayan comenzado como algo secreto como unos amantes o simplemente la pasión se fue construyendo y fue creciendo poco a poco mira el amor y hay amor y definitivamente está una conexión de llamas o algo algo muy fuerte lo que hay acá alguien se está alejando para ir hacia su verdadero amor para mirar alejándose tomando una decisión y no sea el verdadero amor hasta una conexión fuerte ok una conexión espiritual una conexión profunda desde el alma esto es una relación de a nivel álmica ok veo de que a lo mejor van a estar pidiendo consejos veo que quieren colaborar o que hay común aquí alguien va a estar como pidiendo consejos ayuda de amistades o hablando con consejero o simplemente aquí va a haber una conversación sobre un acuerdo veo también aquí compras de algo compras de algo que hace como un contrato a largo plazo compra de casas compra de bienes raíces ok me habla algo de eso también estoy viendo como alguien que está hablando consultando acerca de qué hacer con un contrato definitivamente esta relación por todas partes que la estoy viendo va hacia algo estable algo duradero se ha demorado o todavía lo mejor se va a demorar un poquito porque me habla aquí de tiempo o sea tengo el 10 de oro el cadero de oro me habla de tiempo esta persona quiere venir hacia ti o ha querido venir hacia ti hace tiempo o tú hacia esta persona para ofrecer un compromiso y a lo mejor ha habido como un estancamiento porque tal vez había que salirse primero con la carta de walking away y con esta carta de aquí que se está alejando el compromiso también había que alejarse de un contrato de un compromiso una relación pero veo que la decisión está tomada y va a ser una decisión repentina tú no la estás viendo venir todavía porque me dice aquí que tú no estás viendo venir y ese caballero de espada habla a alguien que de pronto toma una decisión porque había como que estaba estancado no estaba viendo cómo y algo se desbloquea y hay este final ok y yo veo que ahora esta persona viene avanzando hacia ti es una persona también que quería resolver las cosas en su vida se quiere tener todo listo a lo mejor lleva tiempo pagando sus cuentas a lo mejor llegaba tiempo ahorrando dinero buscando para asegurarse de cuando se alejara de donde quería que está pues tenía algo estable ok una plataforma estable no que así como a lo loco y es porque esta persona o sea quería estar segura de que todo estaba bien entonces estaba haciendo esto en secreto estaba haciendo esto en secreto tal vez incluso tú llegaste a pensar de que no que estoy nada que ver la persona está feliz ahí también puede ver a alguien que estuvo disimulando estar feliz en una relación o que con este 7 de espada la persona estaba pretendiendo que las cosas están están calmadas pero era porque en secreto estaba resolviendo situación algo para poder moverse con estabilidad por ejemplo ahorrando dinero pagando las cuentas algo así buscando dónde estar para que de pronto tomar la decisión y la otra persona pues eso va a ser así porque me sale con el caballero de espada y abajo tengo el 7 de espada que me habla de mentiras o me habla de algo está haciendo en secreto me habla de alguien que está pretendiendo que las cosas están bien cuando realmente está mirando hacia el pasado ok puede ser alguien que decidió por un momento irse hacia la relación que estaba su estabilidad porque había hijos tiempo no sé la zona de confort y pero siempre mirando hacia atrás porque aquí me habla de algo de eso y al final ya como que se tomó una decisión o algo sucedió donde se avanzó esto va a ser las próximas semanas aquí veo si definitivamente que había alguien que estaba planeando por mucho tiempo que hacer aquí también me está hablando de que tú y esta persona se conocen de tiempo no es algo así como nuevo es esta relación de ustedes ha crecido ha avanzado poco poco a poco una relación muy estable y tú tuviste paciencia también o al revés esta persona tuvo paciencia si aquí aquí estuvo esperando ok y aquí yo veo de que las semillas que se sembraron van a sacar frutos ok para que uno de ustedes esto ha sido de años y ahora yo veo un avance aquí ok un avance aquí alguien está cerrando un ciclo por mucho tiempo estuvo alguien tratando de resistir este cierre de ciclo pero definitivamente aquí está cerrando un ciclo está avanzando hacia algo más hacia alguien más pero algo muy bueno algo muy bueno ok aquí veo que las cosas están moviéndose a tu favor claro que esto es una lectura general yo te voy a explicar ahorita cómo puedes participar en una lectura gratuita pero si tú quieres confirmar esto ahora mismo para ver si esta es tu lectura tú puedes llamar los números en pantalla para conectar con un profesional de mi equipo tribu llano que está disponible en cualquier hora cualquier día si prefieres que la lectura sea grabada o sea un vídeo pregrabado tú simplemente pones las preguntas se te graba la lectura y se te envía o si prefieres que también sea grabado pero que sea en vivo en una sala virtual con una tarotista puedes confirmar tu cita en tribunianos puntocom donde además encontrarán muchísimos servicios que tal vez tú quieras no sé rituales de limpieza y todo el amor propio para abrirte los caminos reiki apertura registro acá chicos en fin ahora los que quieren saber cómo pueden consultar conmigo yo usualmente no hago lectura pero en esta fecha donde estoy haciendo esta lectura en las niñas están de vacaciones entonces abril estoy haciendo unas cuantas lecturas semanal vas a ver en el enlace en la descripción de este vídeo donde dice pago por tarjeta las dos opciones porque las regulares me tomo dos a cuatro semanas y las de emergencia de 24 horas a una semana a la vez que confirmes tu pago tienes que escribirnos a info arroba tribunianos puntocom con la captura de imagen y tu información para confirmarte la fecha de la cita que sería por whatsapp en vivo conmigo o me puedes escribir directamente whatsapp más uno tres cero cinco cuatro cuatro cero cincuenta nueve cuatro y ahí ya confirmamos tu cita esos que están preguntando si estás en una conexión de llamas en menos como veo aquí ya te dije te recomiendo que me sigas en otro canal de youtube de dylan bird y bueno voy a saber los talleres que vas a encontrar la información también aquí abajito en la descripción academia punto tribunianos puntocom para lecturas gratuitas vete al canal del tribunianos y suscríbete activa la campanita porque todos los meses hacen super chat donde responden preguntas gratuitas y yo a cada rato voy a estar por allí también también yo hago super chat gratuitos mensualmente a los que son miembros de este canal vas a ver el botón ahí para unirte al lado de la suscripción del botón de suscribirte no está disponible para todos o sea en todos los países esto es algo que hace youtube no 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 tiene que ver conmigo y si este si eres parte de mi club vip también en club vip punto tribunianos puntocom y abajo encuentras la información aparte que también tienes prioridad para la agenda y descuentos para servicios conmigo y con la tribu pues cáncer esta ha sido tu lectura ha sido un placer leerte de energía en el día de hoy gracias por permitirme leer tu energía te agradezco el intercambio de energía porque sabes cómo funciona la ley universal se trata de dar para recibir y la mejor manera de agradecerme este tiempo que he dedicado a ti con mucho amor y cariño es dándome me gusta un like compartiendo esta lectura me encanta leer tus comentarios no siempre te los puedo responder pero siempre los leo así que espero leerte por allí si llevas tiempo acá siendo parte de este canal de esta gran familia muchísimas gracias por tu apoyo siempre y los que son nuevos bienvenidos al canal te recuerdo que además de suscribirte es de la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando subo lecturas nuevas y también si estás por otra red o plataforma social pues tienes que seguirme para que no te pierdas las lecturas a futuro fuertísimo abrazo lleno de luz para todos ustedes con mucho cariño y amor de mi parte nos vemos en la próxima bye